Oliver Berman, el vago del motor Berman, Oliver, vola más que Ocon Oliver Berman, coche de sustitución Oliver Berman, el vago del motor Berman, Oliver, vola más que Ocon Oliver Berman, coche de sustitución 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 Oliver, el man, el labo del motor, el man, Oliver, poco más que otro Oliver, el man, con cero y su actitud Oliver, el man, con cero y su actitud